¡Hola! Vamos a hacer carrillada. La carrillada son los carrillos del cerdo, es decir, los mofletes del cerdo. Hemos comprado un kilo y medio de carrillada y vamos a cocinarla. Necesitamos tres cebollas grandes y cinco dientes de ajo que ya hemos troceado aquí. Y los vamos a poner en el aceite a pochar a fuego lento. Luego pasaremos la salsa. Vamos a poner el aceite y que se vaya pochando. La zanahoria también la ponemos ya de una vez que se vaya poniendo blandita. Mientras, vamos a trocear la carrillada, la carne, y la marcamos en una olla. Aquí tenemos troceada la carne, la gallillada. Vamos a poner un poco de pimienta y sal. Y lo ponemos a fuego vivo para que se marque. Marcar la carne es mejor porque, como siempre, suelta agua para que luego la salsa no se ponga muy aguada. Aquí tenemos ya la carne y se sigue haciendo la cebollita, el ajo y la zanahoria. Dejamos que se haga. La cebollita ya está oscurita. La vamos a coger y la vamos a pasar. Y hemos retirado la zanahoria que ahora la volcaremos en la carne. La volcamos aquí, le ponemos un abecrín y un vaso de vino. Y dejamos que se evapore el vino. Volcamos aquí la cebollita y el ajito, lo pasamos y lo echamos a la carne. Y lo vamos a dejar a fuego lento durante aproximadamente una hora. Para que se ponga muy blandita. Y ponemos un vasito de agua. Y lo ponemos en la carne. Una vez que se evapore el vino, lo tapamos. Aquí tenemos lista la carrillada. Podemos servirla con unas patatas fritas o unas patatitas al horno. Como queráis. Está buenísima y espero que os guste mucho. Como veréis, cocinar con aula fácil es muy fácil. No. 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 No.